En los principales mercados de la capital del país, el precio de la medida del frijol varía. Para el caso, en el mercado San Miguel se cotiza 110 lempiras la medida. En el mercado San Pablo, 100 y 110 lempiras. En el mercado San Isidro, 110 lempiras. En el mercado Las Américas, 100 y 110 lempiras. En el mercado Sonal Belén, 100 lempiras. Esto según sondeo de la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica de Honduras. Le consultamos a los consumidores sobre este precio de este grano básico y aquí las reacciones. Que los frijoles son la comida básica, ¿verdad? Si tenemos a veces decimos, tenemos frijolitos y arroz, tenemos todo. Entonces sí, el frijol está exageradamente caro también. Uy, no, los frijoles no me digan y tengo que comprarlos porque son frijoleras. Están a 110 y los compraba 80. Y ante este incremento del grano del frijol, Máximo Portillo, presidente de la Asociación de Mercados a Nivel Nacional, señala que les preocupa este incremento de la canasta básica en general. Si no hay dinero, la gente no viene a los mercados. Si hay un flujo de efectivo en el bolsillo de la población, fácilmente la gente tiene más poder adquisitivo y por ende visita los mercados, los centros comerciales. Pero en esta situación, cada día vemos la ausencia de nuestros compradores. Asimismo, hoy sostuvieron reunión algunos parlamentarios con representantes de mercados. Harry Dixon, diputado del Partido Libre, amplió del objetivo de esta reunión. Para hacer un informe muy objetivo, muy profesional, hacer recomendaciones, ver qué proyectos de ley se pueden impulsar desde el Congreso y también excitar al Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Desarrollo Social, que es la responsable de revisar precios, haga su trabajo, igual que el Ministerio Público, a través de la Fiscalía del Consumidor, también que haga su trabajo. A nivel general, el precio de la canasta básica ha incrementado en más del 20%, pero al referirse al precio del frijol, este se cotiza en los diferentes mercados, entre 80 hasta 110 lempiras. En Banasupro, han detallado las autoridades, se puede conseguir a 75 lempiras. Desde Ciudad Pamedios y Notifides, le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Brian Casanova, les informó Janet Lagos.